Señores, el martes amanece revolteado con estas informaciones. Apresan al artista urbano Dillon Baby, próximo a una actividad en Baní. Lo estaban esperando la Policía Nacional encubierto ahí tranquilito, esperando la hora de su llegada, de eso de la una y media de la mañana. Cuando llega el artista, ahí mismo fue apresado. No lo dejaron ni entrar a la discoteca. Vamos a ver las imágenes del corredero. Escuchen esto, señores. Miren esto. Increíble. En ese momento es trasladado. Miren lo ahí, trasladado rápidamente. Eso es llegando y de una vez emangado ahí mismo. Insólito Dios mío. Y eso es para llevárselo ahora mismo. Y eso es para una sola. Wow. Wow. ¡Guau! ¡Dialo! Todo lo que estaban consumiendo aquí eran morales. Todo lo que estaban consumiendo aquí. ¿Para qué Cuba comenzó la cosa? Ellos tienen toda hora aquí bebiendo. Calla Ito y mirando y volviendo. Para que ustedes vean, ¿eh? ¡Guau! Insólito, señores. En ese momento, como les dije, fue apresado. Mientras que aquí van a ver imágenes de su madre con el cherry. Ahora la madre de Dillon Baby está con el cherry, señores. Es increíble. Aquí le leen sus derechos y por qué lo están deteniendo la Policía Nacional al artista urbano Dillon Baby. ¿Eh? ¿Por qué me permití dar, ¿eh? Su mamá se presentó, se presentó su mamá. ¿Oyó? La de Lucia, mírala ahí. Mira, Carolina Cerrata García. ¿Se sumaron? Esa hora le salió en virtud. A lo que ella planteó. Y ahora le vamos a hacer que hice el vehículo en presencia suya. Para que usted vea que todo lo que se encuentra en ese vehículo, sea comprometedor o no, usted sea testigo, ¿oyó? Sí. Téntenme ahí. Vamos. Téntenme ahí. Sí. Gracias por ver el video 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 Vamos allá